Vamos ahora a compartir una nota con Mariano Romera de Ricardo Romera e hijos están vendiendo muy pero muy bien nos van a estar presentando algunas unidades que son realmente para destacar y también recordemos que están trabajando con toda la línea de 0 km de todas las marcas con entrega inmediata y como si eso fuese poco le toman su vehículo en parte pago y también su plan si es que usted no quiere seguir pagando el plan y se quiere hacer de un vehículo en el momento soluciones integrales para todas las personas es lo que brinda la gente de Ricardo Romera e hijos tenemos el gusto de estar con Mariano Romera aquí en Ricardo Romera e hijos ¿Cómo andas Mariano? ¿Qué tal Darío? Muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia y bueno, llegó julio que es un mes especial para nosotros por todo lo que representa y más este julio porque estamos cumpliendo nada más y nada menos que nuestra primer década de vida en esta nueva etapa comercial nuestra la verdad que tendría que haber arrancado diferente con un felicitaciones y un feliz cumpleaños porque la verdad es esa, 10 años 10 años, la verdad como hablábamos con vos recién no podemos creer lo rápido que se ha pasado todo lo que hemos crecido la respuesta del público que hemos tenido realmente y bueno, en conmemoración a estos 10 años la verdad que lo vamos a cumplir con muy pero muy buenas condiciones comerciales y novedades para el cliente bien, y quiero destacar 50 años de tu papá en el rubro bueno, 10 años nosotros en esta nueva etapa en lo que es esta firma Ricardo Romera e hijos y 50 años de Ricardo en el negocio o sea, ya somos nosotros dos generaciones hablan con conocimiento de causa realmente a ver, es lo que nosotros decimos la palabra oficio, el oficio de esto que realmente es una consecuencia de la trayectoria de los años, de la experiencia, del cumplir de conocer el negocio bueno, son un montón de cosas y un montón de años bueno, y ese crecimiento se nota cuando por ejemplo hablamos de Ricardo Romera una agencia multimarcas que hoy está apuntando también a cero kilómetro con entrega inmediata y nos encontramos con mucho stock de cero kilómetro si, así es cero kilómetro en todas las marcas y la verdad que estamos teniendo una rotación excepcional a ver, el fuerte nuestro siempre fueron los autos usados si bien también éramos multimarca y por ahí traíamos algún cero kilómetro a pedido o alguna cosita puntual de stock teníamos hoy te diría que tenemos un 50-50 o sea, 50% de nuestro stock son cero kilómetros y 50% son usados o sea, que estamos mitad y mitad y la verdad que hemos notado que con las condiciones comerciales que tenemos actualmente que tenemos unas tasas de financiación realmente alucinantes y teniendo el vehículo acá que no es un dato menor que eso significa que vos venís hoy y hacemos el negocio y mañana te lo llevaste o sea, eso tiene un valor el llave contra llave vale el tener el auto acá vale y realmente facilita el hacer la operación porque no es lo mismo que yo tenga un auto que lo traigo, hay que esperarlo un auto que está acá y como es el negocio así, de esta manera acá lo tenés, este lo estamos tocando mañana te lo llevaste bueno, y esos cero kilómetros que estás vendiendo en forma inmediata hace que también te entre usados con pocos kilómetros eso es lo que estábamos hablando hoy justamente con ustedes bueno, como consecuencia de tener muchos cero kilómetros en existencia nos empiezan también a aparecer muy lindas oportunidades de usados seminuevos que entran en parte de pago de estos cero kilómetros que estamos vendiendo como por ejemplo esta TAO, me nombraste recién una TAO con 9000 kilómetros claro, tenemos esta TAO que es Highline que ya es línea, es 2023 pero línea MI24 porque fíjate que es la que tiene las llantas de aleación ya de la línea nueva tiene 9000 kilómetros o sea, es un vehículo en garantía de fábrica que tiene los primeros tres servicios bonificados es realmente prácticamente un auto cero kilómetros o sea que una oportunidad única realmente y como esta tenemos otras cositas más que te voy a presentar ahora como por ejemplo es un Anibus también de Volkswagen 2022 es esta y tiene 22.000 kilómetros también es una oportunidad realmente como nosotros decimos siempre no, para aprovechar estoy viendo la tele y salgo corriendo ahora es esa aguja en el pajar realmente porque si salís a buscarlo te puedo asegurar que no lo encontrás porque realmente un auto con uno dos añitos 10, 20.000 kilómetros no es una cosa que aparece todos los días pero como te digo al tener nosotros mucha posibilidad de cero kilómetros y facilidad aparecen estas oportunidades como es este tercero que te voy a presentar también que es un Chevrolet Cruze LT automático 2022 también con 30.000 kilómetros otra joya otra joya y así podría seguir nombrándote un montón de oportunidades más que tenemos pero bueno estaríamos una hora haciendo la nota así que la invitación para todo aquel que quiera o un cero kilómetro con entrega inmediata y con las mejores condiciones comerciales o un usado semi nuevito esa oportunidad que se acerca acá a Solís 5249 bien antes de culminar la nota en una de las notas anteriores que hicimos con ustedes hablando de la actualidad presentaste un plan una financiación denominada MIPIME que ahora ha tenido algunos cambios en favor de la gente si el crédito de MIPIME es precisamente para esas personas que tienen el certificado MIPIME pero que pasa era solamente para cero kilómetro utilitarios cero kilómetro y nacionales solamente hoy seguimos teniendo eso pero se le anexan autos usados o sea usados que puede ser no solamente utilitario cualquier auto el único requisito digamos es que sea auto de producción nacional cualquier vehículo fabricado hoy hay varios muchos vehículos fabricados en el país tenés el Cronos tenés el 208 tenés todo lo que es línea de utilitarios comerciales un montón de vehículos que se fabrican acá en el país y cero kilómetros y usados o sea que usados con hasta 10 años de antigüedad podés acceder hasta el crédito MIPIME para los cero kilómetros se puede financiar hasta el 90% del valor y en los usados entre el 50% y el 70% del valor dependiendo del año modelo y antes de culminar una tasa realmente baja 28% anual fijo y en pesos realmente es para tenerlo en cuenta pero también para los que no tengan certificado MIPIME te cuento que también tenemos dos herramientas muy pero muy convenientes para lo que es financiación que tenemos una tasa en cuota fija del 40% que eso es solamente con DNI con DNI ingresos desmostables vos accedes a una tasa del 40% fija y en peso o tenemos una tasa del 9% más variación o sea que ese es el plan de cuota variable pero también es conveniente cualquiera de las dos financiaciones están para armarla en base a la conveniencia del cliente así que bueno son muchas las oportunidades Darío hay que acercarse hay que acercarse hay que charlar hay que tomar un café por medio y ponerse de acuerdo Solís 5249 Solís 5249 nosotros estamos acá de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16, 30, 19 horas y si no también realmente como siempre decimos nosotros a través de nuestras redes por Instagram Ricardo Romera MDP o nos buscan también como Ricardo H. Romera en el Facebook que es todo muy interactivo ahí encuentran nuestro WhatsApp el link para chatear directamente con nosotros están todos los autos que tenemos nosotros en stock publicado eso realmente es muy dinámico y se va actualizando día a día Mariano Romera con nosotros en Mercado Automotor Mariano mil gracias gracias a ustedes Ahora cero kilómetro todas las marcas con entrega inmediata en Ricardo Romera e hijos te la hacemos fácil Solís 5249 Rodolfo Alonso Gestión Internacional